Ok amigos, aquí tienen el iPhone número 8 Si amigos, ya lanzaron el nuevo iPhone número 8 La nueva generación del iPhone Como ustedes pueden ver, aquí están los dos modelos Uno que es más pequeño y uno que es más largo Pero vamos a ver qué precio tiene Muchas de las personas se están preguntando ¿Cuál es el precio del iPhone 8? Vamos a verlo ahorita aquí directamente desde el website de Apple.com Vamos a checarlo aquí rapidito Vamos a ver qué precio tiene este teléfono Porque realmente se ve bonito, se ve bueno Este modelo no cambió mucho a como lo habían dicho Pero este es el nuevo iPhone 8 como ustedes pueden ver Aquí pueden ver que tienen dos modelos Uno pequeño y uno más grande Con los dos cámaras de a un lado Vamos a ver el precio que tiene aquí Vamos a ver qué precio lo tienen ellos aquí en el website Bueno aquí tienen dos Pueden escoger el iPhone 8 con 4.7 Del display O el 5.5 pulgadas Que es el iPhone 8 Plus Pero aquí puedes seleccionar Vamos a seleccionar por ejemplo Este de aquí, el pequeño Vamos a escoger aquí Quién es el que nos va a dar El carrier, el network Vamos a suponer que es Verizon Vamos a escoger también un color ¿Cuál es el color que nos gustaría? Vamos a escoger este es Silver Y aquí está amigos Aquí está el precio del iPhone Si tú quieres un iPhone de 64 GB o 256 GB Vas a pagar casi, si lo vas a pagar así al contado 700 dólares Si lo vas a pagar mensuales Va a ser casi 35 dólares mensuales Y si quieres 256 GB Vas a pagar casi 850 dólares O 40 dólares o 41 dólares mensuales Amigo, wow Está, está caro todavía Está caro